Así es, esto es una deliciosa ensalada con queso brie frito. Vamos a empezar contándoles a ustedes qué es el queso brie. El queso brie es un queso cremoso, es un queso madurado, que se consigue básicamente en Francia, es producido en Francia, y tiene un sabor fuerte, producto de la maduración, y además se le hace una costra cerosa por fuera, total y absolutamente comestible. Es decir, la parte exterior del queso brie es totalmente comestible. Aquí la pueden ver perfectamente bien. Esto es lo que llaman una torta de queso brie. Yo he conocido a mucha gente que le quitan la parte de afuera, créanme que no es necesario. Tiene un sabor particular, pero que macha perfecto con el sabor del queso. Es decir, no va en contra del sabor del queso. Como les dije, es un queso madurado, es un queso muy cremoso, y créanme que es uno de los sabores más espectaculares que hay. A mí me encanta, sobre todo, por ejemplo, tú agarras unas lonjitas de jamón serrano en un pan medio tostado, no tiene que estar muy tostado, le pones una rebanada de queso brie, la lonjita de jamón serrano, y tú comes eso y los ojos se te ponen para atrás. Así mismo, como te lo estoy diciendo, es uno de los sabores más deliciosos que hay. Y hoy lo vamos a subir de nivel con esta preparación, que es la fritura de este queso. Pero para freírlo, nosotros necesitamos ponerle una costra, porque como es tan cremoso, no se vaya a derretir. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fíjense ustedes esta jugada. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro queso y lo vamos a picar en porciones. Más o menos, para que sepan, una porción de unas tres onzas por plato es más que suficiente. Yo este plato, esta pequeña, ¿cómo se dice? Rueda de queso, lo he cortado en cuatro. Miren lo cremoso que es este queso, ¿eh? Es un queso muy cremoso, muy suave, y es delicioso para un montón de preparaciones, pero sobre todo para esta que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos empanizar este queso. Lo vamos a empanizar con panko. Pero antes de empanizarlo, yo voy a agarrar este queso y voy a agarrar un plativiris como este. Lo pongo acá y lo voy a meter en el congelador. Yo necesito que esto esté muy frío. ¿Por qué razón? Porque lo voy a poner en aceite caliente. Entonces, imagínate si esto está a temperatura ambiente o si esto no está tan frío como yo quisiera, al contacto, a pesar de que tenga la cubierta de pan rallado, se me va a derretir. Entonces, yo necesito que esto esté. Por eso es que yo te digo que la técnica aquí es fundamental. Fundamental. Lo metes en el congelador, digamos, unos 10, 15 minutos, y es más que suficiente para que tu preparación esté perfecta para la hora del empanizado. Te repito, tú congelas, porque no va a llegar a ser congelado. Tú lo que necesitas es que esté bien, pero bien frío. Durante 15, 20, hasta media hora funciona bien. Y en ese punto lo vas a empanizar. El empanizado es una de las cosas fundamentales en la cocina mundial hoy en día. El empanizado te ofrece muchísimas opciones. La primera de ellas, evidentemente, es sabor. Luego está el tema de la textura, que todo lo que tú empanizas queda crocante. Y el otro tema que queda es que protege a la comida del fuego directo. Entonces tienes tres cosas fundamentales que te da el empanizado. Sabor, textura, y además te protege de lo que le estés haciendo. Es decir, de la fritura directa. ¿Cómo se hacen los empanizados aquí, en Checoslovaquia, en Katmandú, en Hong Kong, en donde tú quieras? Es el mismo procedimiento todo el tiempo. Primero, tenemos aquí harina de maíz. Es importante que sea harina de maíz todo uso. Es decir, tú puedes usar la harina de maíz panadera, perdón, la harina de trigo panadera, o la harina todo uso. Pero no uses para empanizar la harina leudante, que es la harina que ya tiene polvo de hornear, que sirve para hacer tortas. Esa no te sirve para hacer esto. Tiene que ser la que está todo uso. Huevos completos y batidos. Es importante que batas tus huevos antes del empanizado. No lo hagas con mucha anticipación. Porque los huevos, una vez que ya salen de su cáscara, empiezan a aguarse. Entonces ese aguado va en contra de lo crocante que va a quedar tu preparación. Así que bátelos bien, como yo lo estoy haciendo en este punto. Eso es. Procura que toda la yema y toda la clara esté total y absolutamente homogénea. Eso es. Y nuestro delicioso panko. Hay mucha gente que, y de hecho yo me cuento entre ellos, que sazona las preparaciones del empanizado antes de empanizar. Repito, harina de trigo, huevo y panko. Ese es el empanizado básico. Y yo le voy a poner a mi harina de trigo y al huevo un poquito de sal. Porque yo no sé dónde tú los compras, pero donde me los venden a mí no llevan sal. Y le voy a poner también un poquito de paprika. Que le da un sabor y un color espectacular. A la harina le pongo paprika suficiente. Y a los huevos le pongo un poquito que también ayuda con el color. Eso es. Ahora, bato acá. Perfecto. Para ayudar a que la paprika se disuelva bien, tienes que darle golpes certeros. Eso es. Y agarra sabor. Y a la harina lo bates con la paprika y la sal. Para impregnarla toda con los sabores tanto de la sal como de la paprika. Una vez que ya tienes perfectamente lista tu preparación para empanizar. Voy a sacar esto de aquí que se cayó. Eso es. Estoy más enredado que un pollito con pelos en las patas. Ya estamos listos. Eso es. Una vez que ya tienes lista tu preparación, entonces sacamos el queso para empanizar. Yo lo dejaría un poquito más, pero evidentemente que en la televisión no se me permite hacer esa jugada. Entonces yo tengo acá mi queso y lo paso primero por la harina. Bien cubierto de harina. ¿Ves? Le quitas el exceso con unos palmaditas. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Luego lo pasamos por los huevos. Bien pasado. Y por último le ponemos. No se rían, por favor, que esto es serio. Esto es muy serio. Eso es. Y le ponemos el pan rallado. Así es. ¿Ves? Queda total y absolutamente empanizado por todas partes. Esto es lo que tú estás buscando. Lo ideal es que lo pongas de una vez. Sin embargo, como todavía yo no voy a preparar la ensalada, yo lo voy a colocar acá y lo voy a meter otra vez en el congelador de manera tal de lograr que mi preparación esté perfecta a la hora de que yo lo vaya a freír. Repito, primero la harina. Le quito el exceso. Lo pongo en la yema. La travesura de gallina o travesura de gallo. Yo no sé quién fue el travieso, pero alguien fue porque ahí está. Y lo pongo aquí en mi panco. Lo tengo, ¿ves? Lo tengo acá. Ahí está perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como les dije, yo agarro esa preparación y la vuelvo a meter en el congelador. Y voy a esperar 10 minutos mientras hago nuestra vinagreta. Así de simple, de manera tal de que en el momento en que yo lo vaya a freír, se me va a mantener, pero por dentro se va a medio derretir. Cuando yo lo abra, aquel queso va a salir, pero como si fuese una lava volcánica. Créanme ustedes, es uno de los alimentos más deliciosos y adictivos que hay en la tierra. En la próxima parte vamos a hacer nuestra vinagreta, nuestra ensalada y vamos a freír el delicioso queso. ¡No te lo pierdas!